¿Qué es George Hudson? George Hudson, científico de Nueva Sagrada, fue el primero en promover formalmente el cambio de horario durante el año. En 1895 presentó un ensayo a la Sociedad Fisiológica de Wellington para hacer un cambio de dos horas y así aprovechar mejor la luz solar. En Inglaterra, Estados Unidos y en más países del mundo fue hasta dos años después que se adoptó un modelo similar de cambio de horario en el verano y el invierno. Durante la época de guerras, por ejemplo, se implementó esta medida para ahorrar energía. En México, el cambio de horario inició en 1996 con el objetivo de ir a la par del horario de Estados Unidos y no afectar el comercio o el turismo. Actualmente, los estados de Quintana Roo y Sonora son los únicos que se encuentran exentos del cambio de horario. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!